Te pido como gran favor que si te consideras una persona sensible Vete a la verga y chinga tu madre en más Pero te mando un beso al final de la tripa por pendejo ¿Por qué no me llevas a la fiesta? Ay papá, sabes que debes ser mayor de edad Ay mierda Además ya es tu hora de dormir, ¿te lavaste los dientes? Sí Déjame ver No, eso es, ¿de acuerdo me voy? Bien, oye, oye, antes de irte, ¿me les una historia para dormir como en los buenos tiempos? Pero solo una, ¿eh? Sí, señor Dig mete su largo miembro en su anhelante vagina ¡Cógeme! ¡Cógeme! Gritaba Mary Dig le cubre la cabeza con una almohada para que se calle Bien pensado Woody Dig continúa penetrando su húmeda abertura hasta llegar al clímax ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Sí! ¡Sí! Se nota que me gusta, ¿no? Entre más lo haces, es más excitante Yo siempre digo, mejor afuera que adentro ¡Ajá, se mamó! Y se quedó dormido Esa perra mamada, ¿qué? ¡Chinga la madre!